Tu horóscopo personal de hoy, viernes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Tú has estado últimamente de un lado para otro, sin tomar descanso. Aprovecha que mañana es el día del amor. Si te organizas desde temprano y si te mantiene fiel a tus planes, la va a pasar muy bien en el amor. Un asunto de dinero se resuelve a tu favor y en el amor no faltará quien te cause dolores de cabeza. Tus números de suerte son el 34, el 39 y el 44. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, con la sabiduría adquirida en los últimos años, vas a ser la maestra, la guía de otras personas. Sigue siendo esa persona honesta, confiable, sincera, que hasta ahora ha sido y te vas a ganar el respeto de todos. Completarás proyectos ya empezados y van a reconocer tu excelente labor. Pásala bien en el día de mañana, tu día del amor. Tus números de suerte son el 46, el 37 y el 42. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, ha llegado tu momento de regeneración. Algo que te sorprenderá será el desarrollo de tus facultades extrasensoriales o psíquicas. Sentirás a tu lado la protección de ángeles, de seres de luz. Pídele consejo, orientación, combinarás productividad. Y mañana, día del amor, día de la amistad, busca el placer. Ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 21, el 8 y el 12. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Evita las amistades que no sean francas y que te demuestren que la moda la haces tú. Tu, poniéndote y haciéndote aquello que te hace sentir bien. Mañana es tu día especial. Busca la mejor compañía para disfrutarlo. Tus números de suerte son el 10, el 31 y el 18. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Continúa limpiando tu alma, tu hogar y tu vida. Mañana, día del amor, las dudas se disipan y vences sobre aquello que tú quieres y que te quieren hacer daño. La ley del karma se cumple y tú sabes muy bien quiénes van a ser los más afectados. Hay gratas sorpresas para ti. Mañana, día del amor, día de la amistad. Tus números de suerte son el 9, el 18 y el 12. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Todo reto te va a traer, como nunca antes, el amor. El dinero te va a llegar por deudas que te pagan. Regalos para mañana. Te esperan gratos regalos celebrando el día del amor. En la lotería estará de suerte. Pero lo cierto es que fluirá ahora más que antes. Todo el dinero podría llegar a ti. Pero cuídate de no cometer locuras en el amor. Tus números de suerte son el 20, el 8 y el 15. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Controla tus gastos y maneja efectivamente tu dinero mañana. Celebrando el día del amor, el día de la amistad. Todo negocio que se te presente, analízalo detenidamente. Defiende hasta el último centavo. Si tú quieres salir adelante, aléjate de aquel que busca presionarte u obligarte sutilmente a sentar, a cerrar tratos que tú no entiendes. Recuérdalo bien. Mañana es un día especial. Pásalo con alguien también que te llegue al alma, que te llegue al corazón. Y tus números de suerte son el 50, el 12 y el 25. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Se estabilizan tanto tu trabajo como tu vida personal. Podrás contar ahora con personas cooperadoras, responsables e inteligente, que te van a ayudar en lo que tú necesites para triunfar. Puedes hoy tener la seguridad de que todo el que se acerque a ti será para aportar algo positivo en el amor. Te esperan gratas sorpresas. Y tus números de suerte son el 12, el 37 y el 10. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Proponte ser hoy un ángel de luz, de amor para toda tu familia. Ya que tendrás que vencer con dulzura una guerra con alguien mayor que tú. No te faltarán problemas, retos, decepciones. Pero tú tendrás el poder para vencerlo todo. Dale infinito cariño y atención a todo el que comparta tu amistad. Tus números de suerte son el 19, el 37 y el 3. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Tu futuro está en aquello que más te gusta hacer y no siempre será del agrado de todo el mundo. Tú tienes tu propio público, los que te quieren. Esas personas que sí saben apreciar o valorar tu trabajo. No le des tanta importancia a lo que otros puedan opinar de ti. Pásala bien mañana. Celebra tu día del amor, el día de la amistad con ese alguien especial. Y tus números de suerte son el 27, el 12 y el 36. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Verás el amor reflejado en cada persona, en cada cosa viviente. Te sentirás muy identificada con la naturaleza. Aunque en estos momentos pienses que lo más importante es el dinero y la seguridad, cuídate mucho. Recuérdalo bien. Mañana es el día especial, el día del amor, el día de la amistad. Cuídate en el amor mañana y pásala bien. Tus números de suerte son el 44, el 14 y el 16. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Un viaje o cambio surge inesperadamente para unir lazos familiares. Es buen momento para lanzarte a probar la suerte. Recibes ayuda de personas que se interesan en tu bienestar económico. Se despierta tu interés por aprender, por buscar en el más allá, en lo desconocido. Se aproxima algo muy especial para ti, el verdadero amor. Llámalo, búscalo y pásala bien con él. Mañana celebra el día del amor, el día de la amistad con ese alguien especial. Y tus números de suerte son el 6, el 12 y el 20. Tu horóscopo personal, recuerde que mañana, día del amor, tenemos horóscopo especial. Mañana por YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere. Bye, bye.